No hombre, pero si andaba en el boys, estaba con unas pinches rucas allá, wey, pinches viejas me estaban mirando que, dientes de oro y lo, a la verga, no hombre, wey, no mames, pinche vato, trae feria, le dije, no, pues vente pa' acá, zorra, a ver, qué pedo, a ver, qué hacemos ahorita, el bugari lo tenía parqueado afuera, wey, bien mamado, con madre, pinches llantas bien grasosas, como una pinche torta, wey, ya sabes, este, no hombre, no mames eso, wey, andamos ahí, vea, chileando ahí, soy yo, el mono, el Carlos, wey, no hombre, y creo que el, el tío de él, Armando, wey, no hombre, este, wey, con la F-150, wey, pero hasta la madre, wey, pinches llantas, no hombre, es como Super Pokes allá en Houston, este, pero, ahí vamos a andar toda la pinche noche, wey, este, ordeno unos tacos, wey, y luego, no sé qué pedo, pero me llegaron, ah, sin tomate, creo que sí pedí, wey, sin tomate, pero hasta la verga de, de grasa, wey, de grasa, bien lleno de madre, nada, pero dije, nada, mono, lleva este desmadre pa' atrás, wey, me están chingando ahorita, no hombre, wey, no mames, pero, gasté como cincuenta pesos, wey, no sé, creo que sí, como unos cien pesos, pero me da la verga, este, entré pa' atrás ahí, y luego, ordeno unas caguamas, una paleta allá de caguamas, al, al Boys Town, y, no hombre, wey. Entonces, ¿estabas mamando paletas en Boys Town? No, 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 qué, qué, qué pedo, wey, no, no mames, ya, ya me estás chingando, no, hombre, wey, mira, pues, andaba en el Boys Town, wey, y le dice, pues, oye, roca, tráeme cambio, a ver qué, ¿verdad? Que de estos cien bolas ahorita, a ver qué hacemos ahorita, y, pues, no, hombre, wey, ni, ni regresó, wey, me chingó la pinche feria, y luego le hablé a un pinche vato, le dije, oye, wey, qué onda con esta roca, y dice, no, te van a chingar, wey, te van a chingar, ya sabes, Pero cualquier cosa, wey, yo, 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 dame los cien bolas, y yo te traigo la feria, le dije, pues, ah, este, wey, también me va a chingar, le dije, no, pues, vamos, culero, le dice, no, hombre, wey, y, este, ah, entonces me chingaron por el Bugatti, wey, el Bugatti, dice, sí, el Bugatti, no, hombre, wey, pues, ah, le hice un pinche valet, le dice, no, wey, aquí no hay valet, me chingó, me chingó el Bugatti, wey. O sea, mira, tu comiseta está media ashy, ¿era negra o es gray? No, hey, si me faltas el respeto, te parto los cinco ahorita, no, hombre, ya, este pedo, ya, ya, wey, ya, vete a la verga, ya, 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 ya me quiero ir, hey, el Bugatti, ah, chingado, me lo cambiaron por un tempo, tráeme el tempo, entonces, chingues a madre, me siento ahí atrás, wey, no, me vale verga, me vale verga, no, un pinche caballo o lo que sea, agarra uno al rancho, me vale verga, wey, no hay, no hay pedo, aquí nomás, ya me quiero largar a la verga, wey, me hiciste bien incómodo, no, mira, chingues a madre. ¿Qué está pasando con, por qué, flacabelly? Pues, pues, mi número uno, cinco, que es, este, pues, vamos a ir, como estamos acá en la red, vamos a decir, este, Concordia Black Party, ¿me entiendes? Este, vamos a tener aquí, vamos a invitar todas las zorras de, de, de Zabetis, este, unas putas que andan ahí en la placita, este, cualquiera puta que quiera encontrar ahí, nomás con que traigan drink, ya sabes, este, acá, pues, sipeamos toda la pinche noche y nos ponemos hasta la madre, wey, este, llené a, a mi camarada Agustín, lo mandé a que llenara los pinches tambos de drink y luego a ver que, que se ponga bien loca de madre, wey, porque en el cincuenta y cinco balones se echa un pinche, un, si no, tiro la pinche cadena ahí adentro y como quiera, hay hielo, no hay pedo, va toda la pinche noche, ¿me entiendes? ¿Y cómo se te ocurrió tu nombre, Huaca Flaca, eh? ¿Como flaco o cómo? Pues mira, andaba un wey que le partí el hocico el otro día, wey, porque, huaca, y yo sabes, yo soy huaca flaca, wey, no soy ninguna imitación ni nada de ese pedo, wey, el vato me dijo, huaca flaca, y luego me dijo, vaca, y le dije a tu, a tu madre, wey, tu madre es la pinche vaca, wey, y luego dice, tu madre me da el sexo, wey, aunque te costaba como una pinche vaca, yo me la he hecho a la verga, así como tú quieras, wey, pero, nah, wey, el vato me hizo de pedo, wey, y luego dice, nah, ahí te miro, wey, ahí te miro, ahí sí como un basquetbol, ahí te miro en el rebound, ya sabes, pero, chinga de diamantes que tengo, pero hasta lo pendejo, wey, hasta lo pendejo, hombre, en Teas Joreana, todas las pinches viejas me acaban viendo, ¿este bato quién es? No, pues este es huaca, 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 a ese pinche nombre les gustan las rucas, wey, esto lo que sé, así pienso, no, ando hasta la madre, ando hasta la madre, no, ni me miren ahorita, wey, ando hasta la madre. Gracias. 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 Gracias.